Hola, hola, hola. Soy Ariel Interessi, para el que me conoce y para el que no me conoce también. Estoy haciendo este video para darle un saludo a todas esas personas maravillosas de este gran evento de Cubanía Total. Una felicitación especial a todos los maestros, todos los artistas y a todas las personas que van a este hermoso festival. Y nada, señores, desearles una feliz Pascua, a pesar de todo lo que estamos pasando, pero tenemos que ser positivos. Y verán que el año que viene todo va a estar mucho, mucho mejor, con mucha más energía, con la energía de este año y con la energía del próximo año. Serán dos energías muy fuertes. Y entonces, estamos aquí deseándole a todos, deseando a todos mucha salud y deseando que todo pase rápido. Así que lo importante es que tenemos salud y podremos vernos de nuevo el próximo año. Feliz Pascua a todo el mundo. Parte de Ariel. Viva la rumba. Güiro.